Bien dicen que todo ciclo tiene su final. Esta mañana Ingrid Coronado se despidió entre lágrimas y muchos sentimientos encontrados, del matutino venga la alegría. Además de agradecer y despedirse del público, la conductora de televisión confesó que no fue una decisión fácil, mas sin embargo era necesaria. Ingrid se tomará unos meses de descanso y para marzo de 2019, regresará a TV Azteca con un nuevo proyecto. ¿Qué pasa con Ingrid Coronado? Evidentemente triste pero feliz a la vez por concluir satisfactoriamente su etapa en venga la alegría. Muchas veces me han preguntado que si ahora ya no voy a hacer nada y no, ahora voy a ser como ustedes, voy a ser ama de casa, voy a ser mamá, que es algo que no me he permitido desde que nacieron mis hijos. Y creo que darme tres meses me parece que es justo, es necesario para mí y estoy segura que voy a regresar renovada, con más alegría, con más energía, así es que nos vemos en la primavera, manifestó Ingrid Coronado, quien fue apapachada por todos sus compañeros y amigos de venga la alegría. Ingrid Coronado dijo ante las cámaras de venga la alegría que cumplirá su promesa de regresar a la pantalla chica. Esto no es un adiós, esto es un hasta luego y yo sé que la Ingrid que van a encontrar después de tres meses de que vaya a hacer aventuras y las cosas que deseo, como dormir, van a encontrar a una Ingrid mucho mejor. En esta nota, Ingrid Coronado venga la alegría.